La invitación, una oportunidad para hablar en este foro, este día dedicado a ciberseguridad. A3C, que es, para los que no lo conocéis, es una empresa cuyos fundadores llevan muchos años ya trabajando en temas de ciberseguridad. En su momento, crearon una plataforma llamada AlienVault, una plataforma SIEM. Y bueno, esta plataforma finalmente, hace bastantes años, se entró en un fondo americano, se la llevó a Estados Unidos. Y al cabo de un tiempo, los fundadores crearon A3C como empresa de servicios en el 2012. Empresa de servicios, digamos, enfocadas a esta plataforma. Pero ya poco a poco, desde el 2012, pues, digamos, se ha centrado en dar soluciones, servicios de todo tipo en la parte de ciberseguridad. Estamos en, tanto en España como en Colombia y en México. Y bueno, somos una empresa muy especializada, ¿no? Somos una empresa, digamos, de servicios muy especializados, soluciones muy especializadas. Y que trabajamos con la mayor parte de las grandes empresas del país, ¿no? Bueno, pues, después de esta introducción. A ver, ya hemos estado oyendo durante la mañana, pues, cómo ha empezado el mundo de la ciberseguridad. Lleva muchos años, pero realmente empezaron unas instituciones a darse cuenta, digamos, del impacto que voy a tener. Una intrusión, pues, desde el 2007. En el 2007, pues, empezó a estar un poco más en auge. Y en el 2017, con el tema de WannaCry, digamos que fue un punto de inflexión, ¿no? Fue como, de repente, esto saltó a la opinión pública, ¿no? Los periódicos se hicieron eco, pues, fue un, digamos, una repercusión bastante grande, ¿no? De hecho, esto ha seguido desde entonces con una evolución constantemente ya con una progresión de ataques creciente, ¿no? Siempre ya no va a menos, sino que va a más. De hecho, pues, cogiendo algunas noticias de los últimos meses en los periódicos, que ya hay, digamos, líneas editoriales y secciones dedicadas a temas de tecnología y muy enfocadas en ciberseguridad, pues, se ven, pues, ya se empiezan a oír malwares tipo, pues, Motet o Dridex o, bueno, pues, Ryu, que ya empieza la gente a tener un poco de conciencia de la peligrosidad, ¿no? Todos estamos expuestos realmente a todos estos ataques, ¿no? De hecho, ayer, pues, en una de las, bueno, nosotros trabajamos con diferentes soluciones punteras de ciberseguridad, pues, este es un informe de CrowdStrike, ¿no? Es una plataforma muy potente a nivel mundial que se, digamos, que se dedica a la protección de OceanPoint, ¿no? Tanto servidores, PCs y demás. Está a nivel mundial y lo que va haciendo es, va haciendo fichas, digamos, de todas las organizaciones, digamos, de ciberdelincuentes en el mundo y les va haciendo, pues, va indicando, pues, de qué país vienen, tipos de ataques que realizan y un poco el modo superando que tienen, ¿no? Porque esto lo hacen, todo este análisis lo hacen para luego poder trabajar, digamos, en su plataforma para poder detectar intrusiones a nivel de máquina y poder detenerlas y remediarlas, ¿no? Como veis, estos son los de febrero de 2020, o sea, desde lo saqué ayer y, bueno, había decenas y decenas de grupos que están constantemente en actividad durante, de forma permanente, ¿no? Esto ya se convierte, o sea, cada uno de estos iconos es una ficha de un grupo diferente, indicando el país, pues, de Rusia, Irán, China, pues, y todos estos están en actividad, ya se ha convertido en un, se ha convertido, pues, en un modo de vivir para mucha gente, o sea, hacen ataques, sacan información, la venden y, bueno, pues, es un medio prácticamente de vida, ¿no? Para ellos. Entonces, esto, constantemente, y estamos viendo la dificultad que tenemos, que tienen las empresas ante todos los ataques. Esto aquí es un poco la foto de cómo se ve casi a la gente de la ciberseguridad, ¿no? O sea, tanta, estamos viendo que constantemente hay ataques, que esto va peor, que se van sofisticando los ataques y parece que la gente que se dedica a la ciberseguridad, pues, al final es como, bueno, a ver qué me llega, ¿no? Y casi, pues, hay gente que puede verse y decir, bueno, pues, no me voy a dedicar al mundo de la ciberseguridad porque esto es un mundo muy complejo, ¿no? De hecho, es que realmente, si lo pensáis un poco, o sea, los responsables de ciberseguridad de las empresas se enfrentan a unos problemas bastante importantes. O sea, te pueden pasar el robo de información, te pueden poner multas de compliance, de GDPR, te pueden secuestrar o te pueden lanzar ransomware. Pueden incluso parar, paralizar tu empresa si no tienes la posibilidad de pararlo rápidamente, ¿no? O incluso pueden acabar de destruir la empresa. O sea, si te paran una empresa durante muchos meses puede llegar un momento en que la empresa tenga que cerrar, ¿no? O sea, realmente es una responsabilidad muy importante, ¿no? Pero la buena noticia es que detrás de todos ellos también estamos empresas como nosotros, muy especialistas, plataformas, hay mucha más gente, digamos, protegiendo, intentando minimizar el impacto y estudiando y analizando, como hemos visto también desde la parte de gobierno, desde la parte de diferentes plataformas, para ayudarles y, bueno, pues para tratar de minimizar siempre el impacto, ¿no? De todas formas, como ya se está comentando, pues es muy difícil pararlo todo. Sabemos que en algún momento van a entrar, pero lo que hay que estar es estar preparado, ¿no? Pues un poco a modo de datos, para que veáis un poco cuál es la tendencia, o sea, de un informe de Netflix de este año, pues en el presupuesto de los departamentos de IT, en qué se está focalizando un poco, en qué se está priorizando el gasto, ¿no? Como veis, el número uno es la seguridad del dato, ¿no? El 74% es la seguridad de dato. La segunda prioridad es la automatización de los procesos manuales. O sea, todo esto, muchos procedimientos se pueden automatizar, son mecánicos y hay pocos recursos, hay que intentar optimizar los recursos y lo que tenemos que intentar hacer es utilizar herramientas de automatización. Y la tercera es la parte de concienciación, que esto es una cosa que muchas veces se nos olvida. Es verdad que tenemos que estar pendientes mucho de los ataques desde fuera. O sea, tenemos todos esos grupos de atacantes de diferentes países que están intentando siempre colarse dentro de la empresa, pero también desde parte de los empleados, pues también hay que tener una concienciación, una cultura, digamos, de protección, ¿no? Igual que sabemos que no podemos dejar un móvil cuando estamos en una, a lo mejor en una terraza encima de la mesa porque te lo pueden robar, pues tenemos que tener ese conocimiento, esa formación, digamos, en ciberseguridad, ¿no? De hecho, se ven las empresas de diferentes tamaños, realmente esto va desde las más pequeñas hasta las más grandes, pero incluso desde las más pequeñas, porque realmente los ataques son los mismos para una empresa grande que para una empresa pequeña, todos tienen más o menos las mismas preocupaciones. La data security desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande, ¿no? Y la parte de la automatización de procesos de igual forma, ¿no? Que al final es optimización, ¿no? Y la tercera, que suele ser la concienciación, pues está ahí bailando entre unos y otros, ¿no? Lo único que las empresas grandes pues están más en otros temas más a grande escala, ¿no? Hasta ahora, más o menos, pues la ciberseguridad se basaba en la defensa, ¿no? O sea, nosotros tenemos un montón de dispositivos, de tecnología, tenemos que defendernos, vamos mejorando las defensas y lo que vamos haciendo es, una vez que si nos llegan a entrar, vamos a intentar remediarlo lo más rápidamente posible y tapar el agujero, ¿no? Tenemos que pasar de una de esta, digamos, esta mentalidad un poco de defensa, de reactividad, a una mentalidad más de proactividad, ¿no? Y esto es lo nuevo, digamos, vamos, lo nuevo, esto es la tendencia que se intenta hacer en todas las empresas, ¿no? Vamos a intentar coger toda la información posible de todos los dispositivos que ya tenemos montados en la empresa y vamos a empezar a analizarlos, a monitorizarlos, a utilizar diferentes metodologías y herramientas tipo, pues, machine learning, deep learning, pues para poder detectar previamente lo que nos puede pasar, ¿no? Incluso, pues, ir a la caza, ¿no?, del intruso, ¿no? Vamos a esperar, en el caso de que, o sea, vamos a utilizar herramientas de decepción que es, digamos, que se basan en poner, en dejar que entre el intruso, pero dejar que entre por una parte por donde nosotros queremos reconducirle, ¿no? ¿Para qué? Pues para poderle analizar, para poder intentar trazarle, ver lo que está haciendo e incluso llegar hasta donde está él, ¿no? Y saber quién es, ¿no? Es un poco, lo que pasa es que, claro, todo esto, todo eso está muy bien, pues, lo que pasa es que implica mucho gasto en tecnología, ¿no? O sea, las grandes empresas, pues, están siempre a la última, nosotros trabajamos con, pues, eso, con muchas grandes empresas y le proporcionamos este tipo de soluciones, pero no todas las empresas se pueden permitir esto, ¿no? En España tenemos, pues, en torno a, pues, casi un millón y medio de pymes, pues, otro millón y medio de autónomos que están, pues, como sabemos todos, pues, mucho más expuestos que nadie, ¿no? O sea, yo realmente me voy a centrar ahora en hablar de la parte de pymes, que yo creo que es un poco la que necesitamos cuidar o que necesitamos atender un poco más, ¿no? Bueno, claro, las pymes, o sea, empiezan su negocio con toda ilusión del mundo, con sus ideas y con su presupuesto y, bueno, pensando que con el plan de negocio, pues, es suficiente, ¿no? Lo que hay que, es intentar, intentar poner, intentar ayudarles, digamos, para que se metan en este, digamos, empiecen a tener esa conciencia importantísima y crítica de la ciberseguridad, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? Pues, esto realmente es, pues, con empresas como nosotros, empresas que pueden ayudarles a ellos a no tener ese gasto de, si es imposible, que una empresa pequeña, bueno, se pueda dedicar todo, o sea, mucho capital o muchos recursos a un equipo especialista de ciberseguridad, a tecnologías de última generación, a estar pendiente constantemente de monitorizarlo, sino que lo que queremos nosotros proponerles es confiar o apoyarse en empresas que les dan este servicio ya de forma remota, además, ¿no? Con lo cual, se evitan el gasto, pues, de recursos humanos, de esta monitorización y demás, ¿no? Bueno, según la CPIME, la Confederación Española de Pymes, pues, las amenazas más comunes son estas cuatro. Ellos han visto que de todas las empresas consultadas, el 30% habían tenido en los últimos 12 meses o algún ataque de ransomware, el 30%. Y de ellas, el 75% tenían un antivirus. No tenían muy actualizado, tenían actualizada la última, pero tenían antivirus y con eso, digamos, que era la percepción de seguridad que tenían frente a los ataques. Desde la CPIME, pues, las amenazas más comunes que han detectado también, pues, son pelados descontentos, hay que tener cuidado, como comentaba antes, esto es un eslabón muy importante porque los empleados están dentro de nuestra empresa, son los que más conocen nuestra empresa. Un empleado descontento, pues, te puede coger información, te puede robar, te puede borrar cualquier cosa y te puede hacer mucho daño internamente, ¿no? Y además, sobre todo, si los accesos, pues, no están bien controlados, ¿no? Un empleado también descuidado, pues, es el empleado que coge el pendrive del aparcamiento, como os he comentado antes, y se lo lleva a su ordenador y lo enchufa, ¿no? Eso también es muy, o sea, es un problema muy grande o una contraseña que se la deja escrita todos los días en un papelito debajo del monitor, ¿no? Toda esta concienciación, que es fundamental, es una cosa que también hay que irla metiendo en la cultura, ¿no?, de las empresas. Como punto 3, pues, la infraestructura no actualizada, bueno, pues, esto es bastante evidente, ¿no? Si constantemente estamos viendo que se envían parches de los PC, los servidores, los sistemas operativos, las aplicaciones que utilizamos de terceros también, pues, se intentan actualizar y tenemos que estar siempre, pues, actualizados, ¿no? De todas formas, hay otro agujero aquí, que son las aplicaciones personales, ¿no? O sea, las aplicaciones desarrolladas en la propia empresa, ¿no? Esto es fundamental, esto es un poco lo que estaba hablando antes el equipo de Checkmars. Es muy importante tener claro que todo lo que expones a Internet o al público, pues, puede ser atacado. Todas esas vulnerabilidades que puede tener el código son fundamentales de corregirlas antes de que llegues a producción. Luego ya es demasiado tarde, ¿no? Y, bueno, pues, es un punto también súper importante, ¿no? Y luego el perímetro de seguridad, pues, evidentemente, el perímetro de seguridad, pues, se ha cambiado, ¿no? Antes, digamos, tenías cuatro máquinas y ahora, pues, ya tienes el cloud, tienes los tablets, los móviles, tienes una amplitud muy grande, ¿no? Y, bueno, toda la ciberseguridad ahora, pues, sea, digamos, con todo el tema que se ha comentado antes, el 5G, el cloud, la estable, el mobile, el IoT, pues, son nuevos agujeros que se abren, que realmente nos solucionan la vida y es un... Y, vamos, todos estamos encantados de poder utilizar el móvil para pagar, para poder trabajar en remoto, pero hay que tener en cuenta mucho lo que implica, ¿no? Las implicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué fases se necesitan, un poco, qué fases, digamos, se les propone a las empresas para mitigar todas estas amenazas, no? La primera, la concienciación. La concienciación es este, digamos, esta cultura, meter esta cultura en los empleados para que sean capaces de detectar las amenazas o las intrusiones que pueden venir, como es el pendrive, que aparece en el suelo, ¿no? Pues, todas esas cosas se tienen que concienciar bien en las empresas, ¿no? La segunda es recopilar información. Tenemos, pues, lo que decía antes, tenemos un montón de tecnología. Desde el principio, pues, los firewalls, pues, todos los antivirus, pues, toda esa información que se genera desde máquina y software, pues, hay que recopilarla, porque toda esa información, luego unificada, se puede monitorizar y se puede llegar a extraer un montón de información, ¿no? La prevención, pues, bueno, pues, es evitar los ataques, ¿no? Pues, con temas de, pues, igual, antivirus, antivirus de nueva generación, como es CrowdStrike, que es, como os comentaba al principio, que se encarga, pues, toda esa detección y protección de los puestos de trabajo, ¿no? La detección, pues, es toda la parte de SIEM, toda la parte, pues, de monitorización. Toda la información que se recoge de todos los dispositivos, de todo el software que tenemos, poderla monitorizar, ¿no? Monitorizar, analizar, con diferentes herramientas y poder detectar eventos que pueden ser anómalos, ¿no? No quiere decir que ya detectemos siempre, evidentemente, siempre hay muchos falsos positivos. Vamos a sospechar muchas veces de cosas que a lo mejor no son ataques, pero hay que tener, hay que estar ahí todo el tiempo y monitorizarnos, ¿no? Y sacar las alertas, ¿no? Ya llegar al equipo de analistas para saber si son o no son ataques reales, ¿no? La parte de corrección, pues, rápidamente, una vez que se detecta, pues, la fase de remediación rápidamente, ¿no? Ya me he detectado una falla, pues, hay que ir corriendo y solucionarla, ¿no? Cuanto antes, mejor, ¿no? Por eso, muchas veces se habla de toda la parte de automatización, porque la parte de automatización es, cuanto más rápido sea capaz de corregir, mucho mejor, ¿no? Mucho menos daño me va, mucho menos impacto, ¿no? Si tenemos que depender de gente que esté analizando y no ponemos medidas automáticas, pues, esto se va ralentizando y en vez de tardar 30 minutos, pues, a lo mejor se tarda un día entero, ¿no? Y la última, que es predicción-respuesta, que es un poco la parte de seguridad adaptativa, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, como decía antes, a la parte, o sea, a ser muy reactivos y tenemos que pasar a un nuevo modelo, ¿no? Que ya no es solo la detección y la respuesta a incidentes, que parece que es una cosa un poco puntual, no es un incidente solo y tener que ir atacando de uno en uno, ¿no? Sino que es, según lo nombra Gartner, es la seguridad adaptativa o la remediación continua, O la respuesta continua, ¿no? Incidentes. Y esto se basa, pues, en crear, como pongo aquí, pues, un gran, vamos, lo que dice Gartner es que en este año un 40% de las empresas, de las grandes empresas, creará un data lake específico de datos de seguridad para poderlos analizar de forma independiente, ¿no? Y con grandes, pues, eso, con Machine Learning, con todas las tecnologías posibles para hacer análisis en tiempo real. Cuanto más rápido, siempre mucho mejor. Tenemos que tener en cuenta que esta mentalidad es, o sea, no es que haya una probabilidad, como os he hablado antes, de que me vayan a atacar, sino que la probabilidad es segura. O sea, nos van a atacar seguro. O sea, y nos van a entrar seguro. O sea, tenemos que estar constantemente, de forma continua, evaluando esta posibilidad, ¿no? Que allá no es incidentes aislados, ¿no? Nosotros en Atresec tenemos, o sea, bueno, todo esto que he comentado, pues, está muy bien de nuevo para grandes empresas. Pero nosotros, digamos, o sea, para la pequeña empresa, les cuesta bastante más, ¿no? Por tema de recursos, ellos tienen su negocio, ellos dedican sus recursos a su negocio, ¿no? Y tenemos que intentar ayudarles, ¿no? Desde Atresec, pues, lo que tenemos es un centro de seguridad y vigilancia digital, que es, pues, una monitorización, un servicio de monitorización y de diversas protecciones a las empresas, ¿no? Que es un poco por eso, nos enfocamos un poco a las pymes ahora, con toda la experiencia que tenemos de grandes empresas, proporcionársela a las pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, ¿no? En el CSOB de nosotros, pues, todo lo que os he comentado, pues, es cubrirlo, ¿no? Lo cubrimos con diferentes servicios, ¿no? Que son modulares, ¿no? Desde la superficie de ataque, todas las empresas tienen una superficie de ataque que hay que intentar minimizarlo lo máximo posible, que son todas las exposiciones que tiene una empresa al exterior o a hackeos, ¿no? O a ataques o intrusiones, ¿no? Tenemos la vigilancia digital, igual que... La vigilancia digital es un poco la vigilancia de marca, ¿no? Las empresas tienen un dominio determinado que puede estar... que hay que estar monitorizando de las diferentes... Vamos, en la web, tanto la Dark, en la UDIP, en todas partes, buscando posibles dominios que se han vendido, por ejemplo, cuentas de usuario que son de la empresa, con sus contraseñas, que se venden entre los hackers, entre equipos de ataque, ¿no? Y, bueno, visualizar a lo mejor si para temas de phishing pues a lo mejor han utilizado dominios parecidos a los de la empresa y que los utilizan pues para mandarte un correo diciendo que, pues que, como el ataque el CEO, ¿no? Pues desde el CEO diciendo, oye, métete aquí, que aquí tienes tu nueva nómina y que pinches y que sea un... y te lleve a una página que parece un dominio similar al tuyo, pero que no es real, ¿no? La orquestación es fundamental. La orquestación es esto que íbamos hablando de la automatización. Es automatizar los procesos. Es cuando está la parte de SIEM, que digamos que es el centro de todo, donde va toda la información, todos los datos de todos los dispositivos de la empresa, el SIEM lo que hace es monitorizarlo, ¿no? Y estar pendiente constantemente de todos los eventos, de todo lo que está pasando, de toda la información que se recoge, ¿no? Toda esta información, una vez que se detecta una intrusión, o sea, el flujo, es, pues, llevarlo a mandar una alerta, llevar una alerta al equipo de analistas y que lo analicen y vean a ver cómo pueden resolucionarlo, como qué tienen que hacer para tapar el agujero, ¿no? En el caso de la orquestación, es intentar automatizar lo máximo posible todo este proceso, ¿no? Esto, como hablábamos antes, pues puede llevarte horas de los equipos de analistas. En el caso de si utilizamos Threat Intelligence, como utilizamos en nuestro centro de seguridad y vigilancia digital, lo que hacemos es, utilizamos, una vez que detectamos una intrusión, toda esta información, pues, rápidamente se coteja a nivel de un montón de fuentes de información que hay distribuidas, de open source o no, y como, por ejemplo, la parte de CrowdStrike que hemos visto antes, todas esas fichas que tenemos, digamos, de todos los ataques que se conocen y somos capaces de enriquecer, digamos, esa vulnerabilidad o ese ataque y decir, oye, pues, mira, este corresponde a este equipo de, este equipo, digamos, de ciberdelincuentes que suelen actuar de esta forma, ¿no? No solo suelen atacar, pues, a lo mejor lanzar un ransomware, que es un cebo, y realmente lo que hacen es, por otro lado, intentar meter un programa que se queda ahí durante un mes esperando a que, pues, te olvides un poco del ataque y empezar otra vez a propagarse, ¿no? Con esto, o sea, una vez que enriqueces esto, se lo mandas, creas un flujo de trabajo que lo que hace es que, pues, le llegue más rápidamente a los implicados, ¿no? O sea, si llega el equipo analista ya con toda esa información, dices, ostras, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir a hablar con el equipo de redes, tengo que poner una nueva regla en el firewall, tengo que hablar con la gente de microinformática, tengo que aislar un dispositivo, etcétera, ¿no? Bueno, la parte de UEVA es también muy importante, es la parte de análisis de comportamiento de usuario, o sea, ya no solo de máquina, sino lo que hacen, digamos, todos los usuarios dentro de tu empresa, así, esto ya es a más, ¿no? Como igual que decíamos que es una, digamos, una tecnología, pues, que está utilizando las grandes empresas, pero que está a disposición de las pequeñas empresas a través de este tipo de servicios, ¿no? Entonces, un usuario puede estar, tiene una, un, digamos, se crea una historia de actividad normal y puede detectarse anomalías, pues, tipo, pues, no sé, un viernes por la noche a la una de la mañana se está bajando 3 gigas de información. Y además 3 gigas de información que son información, digamos, declarada sensible, ¿no? O sea, eso ya es indicativo, sospechoso de que puede pasar algo, ¿no? Entonces, toda esta parte también de UEVA es importante, ¿no? La gestión de accesos, pues, pues, lo mismo, ¿no? O sea, ¿a qué tiene acceso cada usuario, no? O sea, cada empleado de tu empresa, ¿no? O sea, no puedes tener acceso a toda tu, a toda la información de la empresa, porque cualquier empleado, como he visto antes, enfadado, pues, se puede llevar, puede borrar algo, te puede crear un verdadero problema, ¿no? Y la parte de EDR y EDR, el EDR es el, claro, strike, es un, es como una especie de antivirus de nueva generación, digamos, porque es capaz de, además de parar ataques, pues, de detectarlos y responder, ¿no? Y puede incluso aislar un dispositivo, ¿no? Y el EDR es similar, ¿no? Para temas de red, ¿no? Y, bueno, todo esto es un poco la oferta que hacemos, digamos, de cara a las pymes, que esperamos que, pues, que sea, ya no solo con nosotros o con quien sea, digamos, que las pequeñas y medianas empresas tomen conciencia de que es necesario y que sepan que no os hace falta una inversión muy grande y una, y un, digamos, una expertise enorme dentro de su empresa para poder estar seguros, ¿no? Digitalmente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.